Cumplimos mil trasplantes renales y significa ante todo una alegría inmensa de un grupo muy grande de gente que está destinada a mejorar la expectativa de vida y la calidad de vida de chicos con afectación en sus riñones y muchas veces también en su vía urinaria. En este hospital se realizan más de la mitad de los trasplantes renales de todo el país, en promedio del 55%, trasplante hepático, trasplante cardíaco, trasplante de médula. Un hospital público cuyo centro, cuya misión es favorecer la equidad de chicos muchas veces que no tendrían posibilidad de atención de alta complejidad en otro centro en este país. Un adolescente oriundo de la provincia de Buenos Aires se convirtió en el trasplantado renal número 1000 que se realizó en el hospital de pediatría Garrahan. El donante fue el papá, tuvo una evaluación muy buena. Su hijo, gracias a Dios, está hoy comiendo, sentado, hablando y bueno, con un riñón que prácticamente tiene una función que está muy cercana a la normal 24 horas después del trasplante. Un donante puede favorecer hasta 7 receptores de cualquier, de muchos órganos, entre ellos dos riñones. Donar implica dar y dando se recibe. En lo referente a la lista pediátrica, los chicos constituyen el 2% de las listas en espera para trasplante renal en todo el país. Son poquitos comparados con el resto de la población general. Tienen un acceso que es preferencial por su edad, pero esperan, esperan para trasplantarse. Entonces, a mayor donación, mayor posibilidad de que estos chicos puedan acceder a un trasplante antes que se liberan de la diálisis, que con la diálisis se sobrevive, con el trasplante se vive. Y que bueno, que se integren a la sociedad, que sean mamás y papás, que tengan una calidad de vida buena.